Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos una vez más a su revista de salud y bienestar, vivir mejor. Desde las afueras de la Facultad de Medicina en la Universidad de Costa Rica, le saludamos su servidora Fabiola Fernández y mi compañero Saúl Aguilar. Hola Fabiola, bueno para hoy vamos a conversar de un tema que sin duda alguna, pues cada vez vemos a más personas realizando procedimientos quirúrgicos que van más orientados a modificar aspectos estéticos de la persona y eso pues indudablemente que les trae muchos beneficios desde lo físico y hasta la parte mental. Y es que en sus casas, pues tomen nota porque vamos a hablar de los cuidados ante una cirugía plástica. Vamos a ver de qué se trata, los aspectos más generales, hasta los aspectos un poquito más de detalle de tener cuidado, ¿verdad? Para que esto sea un éxito. Así es, para ello nos acompaña el doctor Víctor Ursula Herrera, él es especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética en la Universidad de Milán. Además es especialista en microcirugía y presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, es un gran placer estar aquí, les agradezco mucho por la invitación. No, a usted por haber aceptado más bien. Doctor, la primera pregunta yo creo que es importante porque todo el mundo habla de cirugía plástica y se enfoca mucho solo en un asunto estético, pero va más allá, ¿cierto? Sí, bueno, realmente la especialidad como tal es una especialidad muy compleja, es una especialidad muy amplia también, ¿verdad? Y se llama precisamente cirugía plástica, reconstructiva y estética porque abarca una serie diferente de campos, ¿verdad? Plástica es porque se deriva del griego, que quiere decir plásticos, que darle forma a algo, ¿verdad? Y básicamente la formación que tiene un cirugano plástico es primero en conceptos básicos de cirugía, posteriormente en la parte toda reconstructiva y finalmente en la parte de cirugía estética. Es casi que imposible o muy riesgoso hacer cirugía estética si usted no tiene buenos conceptos de cirugía reconstructiva primero, ¿verdad? ¿Por qué razón? Básicamente porque con la cirugía reconstructiva a usted le explican cómo hacer para tener un control completo sobre la anatomía de cada distrito anatómico en el que hay que trabajar y obviamente usted debe terminar esa reconstrucción haciendo un enfoque muy importante de la parte estética que es la parte más superficial o hacia afuera, digamos, en la parte de la piel, pero que necesita, digamos, un sustrato muy bien desarrollado en los planos más profundos del cuerpo. Entonces, digamos que no puede haber una buena cirugía estética si no hay primero conceptos de cirugía reconstructiva muy bien establecidos y fundamentados. A ver si estoy entendiendo, doctor. ¿Se trata de que la cirugía reconstructiva te permite también, o sea, que no se toque, por ejemplo, no se dañe la funcionabilidad de la persona para lograr algo plástico divino, digamos, estético sin antes no pasar por la parte funcional de la persona, algo así? Exacto, digamos que, o sea, cada parte del cuerpo cumple una función importante, ¿verdad? Digamos, hay ciertas cosas, para ponerle un ejemplo, digamos, es muy difícil que yo pueda hacer cirugía estética a la nariz si yo no tengo control completo sobre, digamos, la función de la nariz. Entonces, lo que a usted le explican, le enseñan y lo entrenan, digamos, durante el proceso de formación es en cómo siempre mantener la parte de funcionabilidad íntegra, ¿verdad? O inclusive repararla en caso de que haya algún tipo de problema y finalmente, digamos, se va migrando poco a poco conforme usted va desarrollando expertise en la parte, digamos, quirúrgica, técnica, reconstructiva, hacia incorporar la parte estética, ¿verdad? Para dar un resultado final completo al paciente, ¿verdad? Entonces, es muy importante y por eso es que son posgrados que toman tanto tiempo y tantos años de entrenamiento, ¿verdad? Porque, digamos, hay que pasar por una serie de pasos para poder ya, digamos, concluir haciendo una cirugía que es exitosa y manejando todos los aspectos de seguridad para el paciente, asegurando que se respeten estructuras, digamos, anatómicas que son muy delicadas como nervios, vasos sanguíneos, músculos, ¿verdad? Y esto, pues, ayuda a tener un resultado mejor a la postura. Doctor, en su experiencia, ¿qué lleva normalmente a las personas a querer hacerse algún procedimiento reconstructivo o algún procedimiento estético? Mire, hay muchísimas razones, ¿verdad? O motivos de consulta en nuestra especialidad. Desde personas que siempre y sencillamente tienen una necesidad meramente estética para verse mejor, ¿verdad? O sentirse mejor. Hasta personas que tienen una malformación congénita, ¿verdad? Que no se ha resuelto o están pequeñitos y los papás quieren resolver el problema, ¿verdad? También hay muchísima gente que acude a nuestras consultas por trauma, ¿verdad? Algún tipo de accidente que produjo alguna deformidad, ¿verdad? También hay pacientes quemados, pacientes que tienen, digamos, algún tipo de lesión que requiere no solo una parte, digamos, estética, sino también reconstructiva, ¿verdad? Y pues, obviamente, digamos, una gran parte de la población también acude para cirugías que son meramente estéticas, ¿verdad? Y que requieren, digamos, para sentirse o verse mejor, ¿verdad? Doctor, ¿también se incluye la reconstrucción de tejidos óseos o de órganos, por ejemplo? No. La parte ósea generalmente la manejan los ortopedistas, ¿verdad? Que son los especialistas en el manejo del sistema, digamos, óseo del cuerpo. Ellos se encargan, digamos, de todo lo que son fracturas y eso. Aunque también existe una parte, digamos, en la cual se trabaja con la parte de cirugía plástica reconstructiva con otras especialidades, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, si hay que hacer un reimplante de una mano, es frecuente encontrarse un cirujano ortopédico trabajando con un cirujano plástico reconstructivo, ¿verdad? O, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer, ¿verdad? Para hacer, digamos, un abordaje integral a un paciente que tiene cáncer de mama, por ejemplo, usted utiliza un oncólogo especializado en senos con un cirujano plástico que se dedica, digamos, a hacer la parte, digamos, reconstructiva del pecho después de que el oncólogo quita el cáncer, ¿verdad? Y hace la parte, digamos, demolitiva. Entonces, es muy frecuente utilizar o trabajar en equipo, ¿verdad? Con otras especialidades. Y esto, obviamente, se hace para asegurarle al paciente que tiene un expertise realmente muy amplio y muy grande, ¿verdad? De dos personas que tienen, digamos, una especialidad en cada campo, que trabajan en conjunto para obtener un mejor resultado de final. Claro. Vamos a hacer aquí una primera pausa para luego, pues, retornar y seguir conversando de este tema tan interesante. Y es acerca de todo lo concerniente a la cirugía plástica y los cuidados de esta. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy, conversando de los cuidados ante una cirugía plástica. Para ello, nos acompaña el doctor Víctor Urzola, especialista en cirugía plástica y reconstructiva. Doctor, estos procedimientos que uno escucha mucho actualmente, en donde se inyectan productos, ¿verdad? No más bien que se hacen de manera quirúrgica, sino esa inyección de ciertos productos en ciertas áreas del cuerpo. ¿Eso es parte de esa especialidad de la cirugía plástica? No, realmente, mire, es muy importante que la población en general esté muy bien educada al respecto, porque muchos de esos productos son muy peligrosos, ¿verdad? Y, o sea, usted debe, lo primero que usted tiene que hacer cuando quiere un servicio de este estilo es estar 100% seguro que la persona que está brindando el servicio esté debidamente capacitada, ¿verdad? Eso es lo más importante. Ya hemos tenido casos de gente que está, que ni siquiera es, digamos, médico y está poniendo productos inyectados, ¿verdad? Con un riesgo altísimo para la población, ¿verdad? De igual manera, hay muchos productos que no se deben utilizar, que se están utilizando sin permiso, obviamente, de las autoridades de salud, ¿verdad? Entonces, es muy importante, frecuentemente le dicen a los pacientes que les están poniendo un producto y realmente no es cierto, les están poniendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esto puede producir, digamos, lesiones muy graves, ¿verdad? Inclusive hasta comprometer la vida de los pacientes que se someten a este tipo de procedimientos. Entonces, es muy, muy importante, ¿verdad? Realmente, las únicas dos cosas que son seguras, que se pueden inyectar, son la grasa, autóloga, o sea, que la sacamos de su cuerpo para inyectarla en su cuerpo, ¿verdad? O el ácido hialurónico, ¿verdad? Que es un producto que se hace con ingeniería genética, utilizando una bacteria que se modifica genéticamente para producir ácido hialurónico, que es una sustancia que tenemos naturalmente en nuestro cuerpo y que empezamos a perder conforme envejecemos, ¿verdad? El problema grande que hay con esto es que a muchas personas les dicen que les van a poner ácido hialurónico y realmente no es ácido hialurónico lo que les están poniendo. Y después, estos productos, es supremamente difícil sacarlos, ¿verdad? Se han visto casos en un montón de personas, ¿cómo se llama? En Costa Rica y también a nivel internacional, inclusive varias personas que son figuras públicas, cantantes, por ejemplo, han tenido este tipo de problemas. Que no se han escapado de esto, ¿verdad? Sí, que les han inyectado productos en los glúteos, por ejemplo, produciendo complicaciones realmente importantes, ¿verdad? No solo desde el punto de vista estético, sino también funcional, ¿verdad? Y esto es porque personas inescrupulosas con un fin meramente, digamos, económico, se animan a embarcar, porque realmente esa yo creo que es la mejor palabra para que la gente entienda, a personas a inyectarles cosas que son supremamente peligrosas, ¿verdad? Ahora, doctor, la otra parte, el paciente, o sea, ¿cómo uno sabe que uno puede ser candidato? ¿Qué tengo que tomar en cuenta para someterme a un procedimiento de cirugía plástica, reconstructiva? Mire, es muy difícil porque, digamos, o sea, cualquier persona puede ser candidata para querer hacerse algo, ¿verdad? O tener alguna necesidad, ¿verdad? Pero hay una serie, digamos, de parámetros que es importante que se analicen individualmente, ¿verdad? No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas necesidades, no a todo el mundo se le puede hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que las personas principalmente acudan a un especialista, digamos, debidamente acreditado, debidamente entrenado, ¿verdad? Para que ese especialista los guíe en el proceso de lo que es más conveniente que ellos se realicen, ¿verdad? O a veces es necesario hacerlo en diferentes tiempos quirúrgicos, ¿verdad? No todo el mundo es candidato para cirugías por cuestiones de salud, por ejemplo, ¿verdad? Recientemente estuve en un congreso, en unas charlas, en los cuales se habló de seguridad, ¿verdad? Y se demostró que existen riesgos más altos en pacientes que tienen antecedentes propios o de familia, por ejemplo, hermanas, madres, ¿verdad? Que han tenido problemas de trombosis venosas profundas, por ejemplo. Entonces, esas personas hay que manejarlas con muchísimo cuidado, intentan consultarlas con hematología, hacer procedimientos muy cortos, y poner muchísimas medidas de seguridad, ¿verdad? Y esto solo se logra hacer con una consulta de una persona que sabe muy bien lo que está haciendo y que va a orientar al paciente, ¿verdad? Hacia tomar la decisión correcta en el establecimiento correcto, con las medidas de seguridad correctas, y también con el personal paramédico y médico necesario, ¿verdad? No solo trabaja, digamos, en este caso un cirujano plástico, tiene que haber personal de enfermería que esté adecuadamente entrenado, o un anestesiólogo que esté adecuadamente entrenado, ¿verdad? Entonces, digamos, es un trabajo en equipo, hay que hacer una serie de exámenes preoperatorios para estar seguro que el paciente está con buenas condiciones de salud, ¿verdad? Y sobre todo ver que el procedimiento que se haga es un procedimiento que también sea, digamos, razonable desde el punto de vista de seguridad para el paciente, ¿verdad? Y es que, doctor, ¿no es infrecuente que uno escucha a las personas indicar que como es una cirugía de tipo estética, que no va a tener riesgos? No, eso es completamente falso, ¿verdad? Cualquier procedimiento quirúrgico, ¿verdad? O inclusive cualquier procedimiento médico tiene un riesgo, ¿verdad? Hasta tomarse un medicamento puede ser riesgoso, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la gente sepa que se está sometiendo a un riesgo, ¿verdad? Que, digamos, en buenas manos y con personal adecuadamente entrenado y capacitado, ese riesgo es mucho inferior, pero no deja de existir, ¿verdad? ¿Qué le digo? Yo ahorita que termine esa entrevista, me voy a montar en mi carro y me voy a ir para mi consultorio. Tengo un riesgo implícito desplazándome, ¿verdad? O sea, hasta montarse en carro tiene riesgo, ¿verdad? Entonces, es completamente incorrecto decirle a una persona que no tiene ningún tipo de riesgo, ¿verdad? Pero sí es muy importante implementar medidas de seguridad, hacer procedimientos quirúrgicos razonables en establecimientos que tengan todas las normas de higiene y de seguridad necesarios, ¿verdad? Y, obviamente, pues con una persona que esté debidamente capacitada para que ese riesgo sea mucho inferior y que sea razonable hacer el procedimiento quirúrgico. Ok, doctor, es momento de hacer una segunda pausa. Quédese con nosotros y ya regresamos con más de Vivir Mejor. Somos Vivir Mejor y el día de hoy estamos conversando acerca de todo lo concerniente a la cirugía estética y la cirugía plástica, para lo cual contamos con la presencia de nuestro invitado el doctor Víctor Ursula Herrera, quien es especialista en esta temática y además es miembro activo de la Sociedad Italiana de Cirugía Plástica, la Sociedad Europea de Estética y la Sociedad Americana de Cirugía Estética. Doctor, me surge la inquietud de, ¿yo puedo ir a la caja a hacerme una cirugía plástica? Sí, todos los hospitales centrales, ¿verdad? El Calderón Guardia, el San Juan de Dios y el Hospital México tienen departamentos de cirugía plástica reconstructiva, ¿verdad? En estos departamentos lo que se hace es cirugía reconstructiva, obviamente, digamos, como le explicaba antes, ¿verdad? La cirugía plástica reconstructiva va ligada a la parte estética, entonces, digamos, si usted quiere hacerse un procedimiento meramente estético, eso la caja no lo cubre, ¿verdad? Pero si usted tiene un proceso reconstructivo, va implícito que se va a hacer, digamos, con la estética del caso, exactamente. Si no, por gusto, digamos. Exacto, sí. Por ejemplo, si usted tiene una hipertrofia mamaria severa, ¿verdad? Tiene los pechos excesivamente grandes, ¿verdad? Y le están afectando la espalda o tiene problemas de intertrigo, que es que se hacen hongos en el pliegue inframamario, por ejemplo, usted puede ser candidato a hacerse una reducción mamaria y obviamente se va a hacer una reducción mamaria teniendo en cuenta todos los parámetros estéticos para que queden los pechos bonitos, ¿verdad? Pero, digamos, esto sirve solo para gente que tiene un proceso, digamos, reconstructivo asociado. Doctor, si yo estoy pensando en hacerme una cirugía de este tipo, ¿verdad? ¿Cuáles son las consideraciones mínimas que yo debo tener a la hora de escoger el profesional que me va a realizar el procedimiento? Bueno, primero debe ser un profesional que sea especialista en cirugía plástica reconstructiva y estética, ¿verdad? Que esté debidamente incorporado en el Colegio de Médicos y Cirujanos como especialista en cirugía plástica reconstructiva. Usted puede hacer varias cosas para estar seguro de esto. Uno es consultar con la página de la Asociación de Cirugía Plástica Reconstructiva o en el Facebook de la Asociación de Cirugía Plástica Reconstructiva de Costa Rica. Otra es llamando al Colegio de Médicos y preguntando, mire, el doctor fulano tal está debidamente incorporado como especialista en cirugía plástica reconstructiva. Y ahí le van a decir si sí o si no, ¿verdad? Y también otra cosa que es muy importante es uno, pues, tener una cierta empatía con el doctor que uno escoge, ¿verdad? Es importante sentirse cómodo con esa persona, ¿verdad? Y eso, digamos, es muy importante para eso acudir a una consulta y conversar sobre el problema que usted tiene, ¿verdad? Con esa persona y cómo esa persona propone resolverlo, ¿verdad? Ahora con redes sociales es muy frecuente que la gente llame a preguntar, mire, es que yo me quiero hacer tal cirugía, ¿verdad? Entonces, digamos, es muy difícil brincarse una consulta especialística por Facebook, ¿verdad? Sí. Este, ¿cómo se llama? Entonces, digamos, hay formas para hacer esto, ¿verdad? Y para hacerlo exitosamente. Y lo ideal es sentarse a conversar con el profesional para que el profesional también lo oriente en qué es la mejor solución para el problema que usted tiene, ¿verdad? Ya sea reconstructivo o estético, ¿verdad? Y también para ver si usted califica para ese tipo de procedimiento, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay gente que necesita perder peso, ¿verdad? Y una liposucción no es la forma correcta para perder peso, ¿verdad? Entonces, ahí lo correcto es que el especialista le dice, mire, usted tiene un índice de masa corporal muy alto, primero hay que ponerlo en un plan de nutrición, tiene que ponerse ejercicio, tiene que perder un poco de peso y después hay que hacer la liposucción. Liposucción es de altos volúmenes, ¿verdad? O de grandes volúmenes, ¿verdad? Se ha demostrado que aumentan significativamente los riesgos, ¿verdad? Entonces es muy importante tomar esto con mucha seriedad, ¿verdad? Y hacerlo de la forma correcta para estar seguro que usted va a obtener un resultado satisfactorio y que no le vaya a pasar nada, ¿verdad? O reducir mucho el riesgo de que le pase algo. Doctor, ¿hay un límite de cirugías que uno se puede hacer? ¿Eso es una decisión médica o...? O sea, ¿uno tiene un límite o...? Mire, para todo en la vida hay límites, ¿verdad? Digamos, no existe un número determinado de procedimientos quirúrgicos que yo le pueda hacer a una persona, Pero sí existe, digamos, lo que es racional y lógico hacer en una persona, ¿verdad? Si usted requiere un procedimiento quirúrgico, no se le puede negar, ¿verdad? Hay que sopesar cuánto va a producir de beneficio ese procedimiento quirúrgico en un paciente determinado, ¿verdad? ¿A qué riesgo estoy sometiéndolo por hacerle otro procedimiento quirúrgico más, verdad? Hay gente que ocupa muchos procedimientos quirúrgicos, ¿verdad? Para obtener un resultado final. Yo recuerdo que yo operé a una muchacha que la atacaron y le echaron ácido en la cara, ¿verdad? Y a mí me tocó operar a esa muchacha como 17 veces para ya poder, digamos, reconstruirle la cara, ¿verdad? Entonces, hay una razón lógica para hacerlo, ¿verdad? Y, ¿por qué es tantas veces? Bueno, porque no se podía hacer todo de un solo porque más bien incrementaba los riesgos, ¿verdad? Entonces, uno va programando, digamos, los diferentes aspectos de la cirugía y esto requiere un planeamiento, digamos, muy, muy profesional y mucha experiencia para hacerlo de la forma correcta y obtener un resultado satisfactorio al final, ¿verdad? Estas cirugías están mal cuando se vuelve, por ejemplo, su estrategia de control de peso. Entonces, yo me quiero hacer una liposucción cada seis meses sistemáticamente porque me engordo, ¿verdad? Digamos, eso no es correcto, ¿verdad? Aumenta los riesgos. Cada vez que usted hace otra liposucción, aumenta la cantidad de tejido cicatricial, ¿verdad? Y además, no estamos enfocando el problema de causa, ¿verdad? Que son malos hábitos alimenticios o falta, digamos, de ejercicio, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? Digamos, enfocar muy bien el problema del paciente y ver que sea una cosa racional hacer, digamos, lo que se está haciendo. Doctor, queda un minuto de programa y sí me gustaría cerrar como una reflexión suya hacia aquellas personas que ya han pensado en hacerse una cirugía estética o reconstructiva y que sabe que le va a mejorar su calidad de vida, pero que aún así no dan el paso, ¿verdad? ¿Qué podríamos decirle a esas personas? Bueno, yo creo que tal vez es muy importante tomar en consideración todo lo que hemos estado conversando durante el día en este programa, ¿verdad? Yo creo que cuando uno hace las cosas bien hechas, con seguridad y convicción de que es lo correcto para uno y uno se asesora bien con las personas, digamos, idóneas para hacerlo, normalmente la cirugía estética tiene un final feliz, ¿verdad? O la cirugía reconstructiva también. Pero sí es muy importante tres cosas que para mí son fundamentales en esta toma de decisiones. La primera es uno tener esa necesidad real de hacerlo porque uno siente que es una cosa que le va a ayudar a uno a vivir mejor. No porque se lo está pidiendo el novio o la amiga se lo hizo y porque está de moda hacérselo, no, realmente es porque yo como persona creo que me va a ayudar a tener una mejor calidad de vida y a sentirme mejor conmigo mismo. Esa para mí es la primera cosa que es muy importante. La segunda cosa que es muy importante es hacerlo con una persona que realmente tenga entrenamiento y experiencia haciendo esto, ¿verdad? No son procedimientos sencillos y que se pueden hacer en un consultorio a lo loco, ¿verdad? Esto requiere un entrenamiento de siete años después de que uno termine de estudiar medicina general. Entonces, o sea, es más largo hacerse cirujano plástico reconstructivo que hacerse médico general en tiempo, ¿verdad? Y entonces ese expertise que se va desarrollando poco a poco con maestros que lo van a uno guiando durante el proceso de formación no se lo puede brincar uno fácilmente. Entonces la persona debe ser idónea, ¿verdad? La que uno escoja para hacer el procedimiento quirúrgico. Y la tercera cosa que es muy, muy importante es hacerlo en el momento correcto. Hay mucha gente que se precipita para hacer esto, no solo en la cirugía, sino también es el tiempo que se requiere para recuperarse después de la cirugía y que es muy importante cumplirlo para que no vaya a presentarse alguna complicación, ¿verdad? Entonces esas tres cosas creo que son muy importantes. La preparación, que es el tercer punto que les menciono, el momento correcto para hacerlo, en el lugar correcto para hacerlo, ¿verdad? Y con las condiciones correctas para hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, doctor. De verdad que ojalá que en sus hogares hayan podido tomar nota y muy agradecidos por el espacio. Un gran placer para mí haber podido compartir con ustedes en este día. Y los felicito por el programa que siempre es tan educacional y tan positivo para las personas. Con esto hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, esperando que hayan podido tomar nota de lo que nuestro experto invitado les compartió acerca de los cuidados y los requerimientos para una cirugía estética. Puedes seguirnos y darnos sus sugerencias en nuestra página de Facebook, Vivir Mejor, Canal UCR. Les esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!